La que tolera todos mis arranques Y mis alegrías yo las vivo con ella Y en la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella Aunque muchos no la consideran tan bella En mi corazón siempre será una doncella Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Sé que han pasado los años Y todavía se encuentra conmigo Más largo que un mes de mayo Son las horas en que no está conmigo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Cuando apareció en mi mundo No hay sini no hayakat algo No hay continuously ya También se encuentra conmigo No hay semana Solo haymillimeter La que para no ver triste a la gente Siempre oculta todas sus tristezas Es mi amiga y también confidiente La que soporta que a veces la deje Por no querer llevarla a una fiesta Con tan solo tocarle estremecer Y aunque no comprenda todo lo que le digo Siempre ocupa un lugar muy dentro de mi alma Y aunque yo tampoco no le entiendo un poquito Sé que cuando no estoy a su lado me extraña Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Yo sé que algunos no entienden No siempre se les canta lo mismo Pero hay cosas que uno quiere Que se logra al robar el cariño Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Y es que hay cosas que uno le encanta Que no siempre es la madre La hija O una amiga Hay situaciones que se le canta algo distinto Y en esta ocasión yo le canto Es una cosa Pero la quiero mucho Ay, mi guitarra Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Yo, 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 yo Yo, yo, tú Yo, yo, yo Y yo Yo, yo, Kim Y yo, Sus وهli Y yo, yo, yo